Eddie Jafet Montes, hija mayor de Eddie Montes, asesinado por un custodio del sistema penitenciario La Modelo, el jueves 16 de mayo, exigió a las autoridades del gobierno de Daniel Ortega una investigación exhaustiva sobre la muerte de su padre. Expresó que ni la Policía Nacional ni el Instituto de Medicina Legal le han brindado información sobre el caso. En un encuentro con la CPDH, la joven cuestionó a Medicina Legal, que no les han proporcionado fotos, videos o muestras del tejido patológico para completar la autopsia privada que se hizo al cadáver de su padre. El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos informó que al menos 102 personas han desaparecido luego de ser detenidas por policías o paramilitares en Nicaragua. El comité clasificó los casos como pendientes por confirmar la ubicación, quienes están reportadas con denuncias de detención arbitraria. Algunos de los desaparecidos fueron vistos por última vez cuando eran capturados por policías o paramilitares y al solicitar información en las estaciones de la Policía Nacional, los agentes negaron sus datos. Otros permanecían en las celdas de la Policía Nacional o del Sistema Penitenciario Nacional cuando las familias dejaron de recibir información por parte de las autoridades. El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos divulgó una lista sobre la situación legal de al menos 731 manifestantes presos, de los cuales 227 permanecen detenidos en la cárcel, mientras 401 fueron excarcelados, es decir, enviados a sus viviendas bajo régimen de casa por cárcel o convivencia familiar. 102 se encuentran desaparecidos y el reo Edi Montes murió la semana pasada al recibir un disparo de un custodio en un crimen que se encuentra en la impunidad. La lista del comité es menor a la de 809 que maneja la Alianza Cívica, contraparte del gobierno en las negociaciones que se encuentran suspendidas a la espera de que Ortega cumpla los compromisos firmados en marzo sobre la liberación de los presos políticos y respeto a la Constitución. Pero en cuanto al número de presos que se encuentran en la cárcel, es mayor que la lista conciliada por la Cruz Roja Internacional, que registra 138 presos, mientras los familiares de los presos identifican a 227 presos. Silvio Romero, vicario de la Catedral Metropolitana de Managua, llamó este domingo a paramilitares y policías del país a que no sigan a los ídolos, en referencia a las figuras políticas que han hecho sufrir a los nicaragüenses. Romero también confirmó que la asistencia a las actividades religiosas de la Catedral de Managua ha mermado por el temor que tienen los feligreses a la Policía Nacional, cuyos agentes, fuertemente armados, están casi de forma permanente en los portones para evitar manifestaciones contra Ortega. El gobierno de Daniel Ortega suspendió temporalmente la licencia de operación de la gasolinera 1, ubicada contigua al Banco Lafice, que es propiedad de Marta Guerrero. El domingo por la mañana la estación de servicio no pudo despachar combustible, prohibieron a la dueña ingresar a la gasolinera e intervinieron las cuentas. Las autoridades no dieron ninguna explicación del porqué de la suspensión de licencia. Una investigación del diario digital El Faro, de El Salvador, publicada este lunes 27 de mayo, revela cómo el expresidente del primer gobierno del FMLN, Mauricio Funes, vivió un sustentoso estilo de vida financiado con dinero público. Los gastos no oficiales documentados por El Faro suman más de un millón de dólares y demuestran que Funes mintió en sus afirmaciones públicas y en su declaración jurada de patrimonio. Viajes en jet, compras en joyerías y tiendas de Salvatore Ferragamo, Montblanc, Pendoom y Chanel en 29 ciudades del mundo. Son parte de los lujos, según documentos originales de la presidencia, obtenidos por El Faro. En su declaración ante probidad, Funes aseguró que toda su familia vivía de su salario de 4.312 dólares. Sin embargo, hubo meses en los que llegó a gastar 51.000 dólares en compras, pago de préstamos y manutención de la hija que ocultó durante su gestión.